¿Cómo les va? Buenas noches. Aquí estamos en la columna cultural para hablar de lo que dejó el Precosquín en la sede Resistencia que se vivió este fin de semana. Quizás uno de los momentos más emotivos lo tuvo como protagonista a este cantor que nos acompaña en este espacio. Su nombre, Andrés Cito Segovia. Es el hijo del gran Cito Segovia que fue ganador en el rubro solista vocal y que nos acompaña en esta noche. Bienvenido Andrés. Bueno, muchas gracias. Un saludo para toda la querida provincia del Chaco, para toda su gente. Y bueno, muy contento después de haber participado en el Precosquín y bueno, haber ganado, ¿no es cierto? Para representar a la provincia del Chaco en Cosquín. ¿Cómo fue vivir en lo personal para vos esa presentación sabiendo que el Domo del Centenario lleva precisamente el nombre de tu padre? Bueno, muy emocionante, muy emocionado yo en lo personal porque ahí vos sabés que lo velamos a mi papá en el Domo del Centenario. Yo tenía ocho años, estuve acá en el velorio de él y bueno, cuando subí a cantar dejé un ramo de flores silvestre, ¿no es cierto? Y bueno, quedó toda la noche el ramo de flores ahí, donde todos los participantes hasta el final, hasta la final estaba el ramo ahí. Y esta es la parte mágica, ¿no es cierto?, que tiene para mí y creo que también Cosquín, ¿no? Donde uno va a encontrarse con amigos, donde va a encontrarse con buena música, a sembrar nuevas propuestas, obviamente representando a nuestra provincia, con nuestras canciones, nuestras poesías, nuestros cantores, nuestros poetas. Así que bueno, muy feliz por eso y bueno, agradecido sobre todo, porque la verdad que el Chaco me abrió las puertas como nunca antes. Yo tengo una lucha muy permanente con el tema de la música, empecé a tocar de muy joven y bueno, esta es la primera vez que se abren todas las puertas como para poder avanzar y poder llegar a algo más cierto. ¿Hace cuánto tiempo que cantás? Y bueno, yo empecé a cantar profesionalmente a los 18 años. Bueno, gané en la provincia de Santa Fe, gané mi primer pre-Cosquín, después el otro año siguiente gané la segunda vez pre-Cosquín en la subsede de una Esperanza de Cosquín, en Esperanza. ¿Cómo lo recordás a tu papá? Y bueno, ahí canté, yo siempre canto canciones de mi papá, lo más importante es que por más que yo anduve por muchos caminos, por Buenos Aires, por toda la Argentina, me recorrí como artesano y como músico, donde yo lo he nombrado a mi papá, bueno, se me han abierto muchas puertas, pero después cuando me escuchan cantar, bueno, ya se dan cuenta de que, bueno. Tenés una voz muy parecida a la de tu papá, realmente habrás despertado muchas emociones en la jornada de ayer. Sí, sí, siempre, vos sabés que el folclore fue furor en los años 60 y bueno, después medio que fue decayendo, así que nos cuesta mucho sacrificio mantener viva la llama encendida del folclore, pero así y todo, te vuelvo a repetir, hemos tenido muchas cosas lindas, nos han pasado muchas cosas lindas y bueno, si te digo que me pasaron cosas malas, te miento, pero lo que sí es muy sacrificado, es muy sacrificado, ya no hay gente que invierta en folclore, incluso muchos organismos que están para eso, tampoco, así que, bueno. Pero muy contento porque uno es lo que elige y cuando uno hace lo que le gusta para esto no hay, no hay un techo, no hay un piso, digamos. ¿Qué expectativas tenés para el pre-Cosquín? Y bueno, la mejor de todas, porque yo ya soy un coscoíno viejo, yo de hecho, mi mamá vivió en Cosquín mucho tiempo y yo siempre he andado atrás de mi mamá, pero a mí como cantor en Cosquín, por Las Peñas, me conocen todos, me conocen Peteco Carabajal, Mulla Carabajal, bueno, me conocen todos los músicos, Horacio Banega, los músicos a nivel nacional, me conocen así de tocar en Las Peñas, de compartir, nada más que claro, bueno, cada uno hace su, se hace su lugar, ¿no? Se va armando su lugar. Y aparentemente, bueno, yo no he tenido nunca un representante, un productor o un tipo que esté detrás, siempre lo hice así de corazón nomás, así que, pero bueno, si Dios quiere, Dios mediante, con esta oportunidad vamos a ir perfeccionándonos y haciendo las cosas mejor para darle, digamos, un impulso, ¿no es cierto?, a través de las canciones y del arte a nuestra querida provincia que tanto nos necesita, porque hay como un vacío cuando uno dice el Chaco en el pentagrama, en el mapa de la música nacional argentina. El recepto lo tenemos al chaqueño Palavecino, por ejemplo, pero, bueno, él como que hace música de salta, ¿no? Exacto. Entonces necesitamos, como que necesitamos un cantor chaqueño que esté ahí y que cuando digan folclore del Chaco, esté cantando ahí como lo fue quizá mi padre, Cito Segovia. Cito, querido, te agradecemos estos minutos con nosotros, muchos éxitos para este precozquín que se viene, ¿eh? Bueno, muchas gracias, le agradecido soy yo y, bueno, bendiciones para todos los hogares, para toda la familia y a no aflojar, el que abandona, pierde, ¿eh? A seguir adelante. Con nosotros aquí en Noticiero 9, Andrés Cito Segovia, ganador del rubro, solista vocal en el precozquín C de Resistencia. Continuamos en Noticiero 9.